¿Cómo podría plantearse esta transformación de dejar estas guardias de 24 horas a turnos, por ejemplo, de 17 horas? Durante todo el debate ha salido el concepto de unas guardias individualizadas. No sé si la primera toma de contacto a la hora de poner en marcha este tipo de modelos sería poner estos turnos en algunas especialidades concretas, hacerlo quizás con especialistas más veteranos, con las primeras generaciones. ¿Cómo podría plantearse esto? Para mí ya surgió también. El modelo en Galicia se inició en el año 2007. Sí que es cierto que no todo el mundo estaba de acuerdo, porque como es lógico, hay hospitales, según el nivel del hospital, según la carga asistencial que tenga, pues uno lo aceptaba mejor o peor. Yo creo que esto requiere, yo no puedo decir qué especialidades, pero sí que salía el debate en el sentido que hay especialidades que son una guardia requerida, que tienen menos carga de trabajo. Probablemente ahí no haya que entrar en ese debate todavía, o no hay que hacerlo. Aunque yo creo que probablemente, probablemente en el tiempo, a lo mejor no sé si estaré yo todavía trabajando o no, probablemente a lo mejor se pueda hacer en el futuro. Pero hay ciertas especialidades que en este momento a lo mejor no tienen sentido. En otras, claramente. Yo creo que, hablo de los servicios de urgencias, de los servicios de urgencias no hay ninguna duda que tenemos que ir en ese sentido. Galicia ha marcado ahí la línea y digo que va a seguir, va a seguir porque tiene que ir en ese sentido. Porque además, o mejora las condiciones laborales, o si no la gente no se va a quedar en los servicios de urgencias. Es así de sencillo. Y por encima, en el 2028, como decía, lo dice el Ministerio. Vamos a tener un decidido profesional muy importante. Tenemos que mejorar las condiciones laborales y las condiciones económicas de los profesionales. Otros servicios también seguro que probablemente se tendrían que incorporar a esto. Yo creo que los turnos tienen que ser, y está el saludo marco recogido, más de 12 horas no deberían de ser. Bien es cierto que yo creo que el éxito, sobre todo en la gestión a nivel de servicios, y decía la mesa de gestión, porque hay una micro gestión de cada profesional, que gestiona a sus pacientes y su carga de trabajo, su consulta, bueno, sus listas de trabajo. Sí que es cierto que dentro de cada servicio, lo que es más efectivo y lo que genera mejores condiciones de trabajo es el trabajo personalizado. Y eso es una parte también importante. Pero no tengo ninguna duda, ninguna duda que iremos, caminaremos hacia ese sistema, que será un cambio progresivo y que tendrá que llevar tiempo, sin duda, pero que vamos a caminar hacia ese sistema. No sé si todas las especialidades, urgencias no tengo ninguna duda, no sé si todas las especialidades, pero algunas van a tener que hacer ese cambio por el bien del sistema. Y después, bueno, sí que siempre queda el tema de la individualización de las medidas, el tener en cuenta el profesional, porque estamos hablando de que el centro es el paciente, pero también el profesional tenemos que cuidarlo y cuidarle mucho. Y dentro de los servicios, dentro de los servicios también tenemos que cuidarle y ser receptivos a las demandas que tienen y a las medidas que tienen cada uno de los profesionales. A mí me gustaría extender esa misma pregunta a Eñigo Cortázar. ¿Cuáles considera que son las áreas sanitarias más adecuadas, teniendo en cuenta la distribución del personal para acoger este tipo de fórmula de guardias? Pues una respuesta, porque parece que me quiero escapar, pero creo que tendría que decir, depende, depende, porque no solo estamos hablando de áreas sanitarias, sino de tipos de profesionales y tipos de especialistas, lo habéis planteado también anteriormente. Pues como en el caso, a ver, yo entiendo que las más adecuadas, por lo menos para comenzar con proyectos piloto o para comenzar a explorar ese tipo de soluciones, deben ser las más grandes. En el caso de Castilla-La Mancha, he hablado antes de los hospitales de Toledo, Albacete, pero no solo, hospitales de Guadalajara, Cuenca, y ahora que estamos en pleno proceso también de transformación de infraestructuras, el hospital de Cuenca se va a abrir, el nuevo hospital de Cuenca, de manera eminente, pues puede ser un buen momento en un hospital de tamaño grande también, una capital de provincia, para iniciar ese tipo de procesos de transformación. A mí me parece que aprovechar procesos de cambio más físicos, si se me permite la expresión, que se ven de una manera también más notoria, puede servir un poco de lubricante para que los profesionales acepten de mejor grado ese tipo de cambios, con lo cual sigo pensando que depende, porque puede haber también otro tipo de centros, también la atención primaria, en los que se pueden pilotar, y se pueden analizar y explorar ese tipo de medidas, pero considero que deben ser en hospitales grandes, por lo que tiene de organización madura. Aquí el aspecto cultural no lo estamos teniendo en cuenta, pero me parece clave que cualquier organización para acometer un cambio de este calado tiene que también estar preparado para acometer un cambio cultural, y la cultura de las organizaciones no se ve, pero se sienten sus plasmaciones, y cada hospital tiene su propia cultura, y tenemos que estar muy atentos a eso. Patricia, ¿y cómo deben planteárselo, por ejemplo, los gestores de esos hospitales o de esos centros sanitarios? Pues, mira, continuando también con la reflexión que ha hecho Iñó, aparte de determinados centros sanitarios, porque no es lo mismo la capacidad de gestionar los recursos humanos de un centro con una dotación importante que en un centro con una dotación inferior, preguntabais sobre las especialidades. Probablemente las especialidades no tienen ningún sentido empezar con todas, no sé si tiene ningún sentido trasladarlo a todas las especialidades, incluso antes hablaba del concepto de atención continuada como un concepto completamente diferente. Sin duda, urgencias es una especialidad porque por las características del trabajo que desarrolla, por la carga de trabajo y por las características de los pacientes, sin duda sería una de las especialidades estándar, y de hecho lo que se ha hecho hasta ahora ha ido en esa línea. Posiblemente servicios como las unidades de cuidados intensivos tendrían esas mismas características por la carga de trabajo y sobre todo por las características de los pacientes, por las necesidades que tienen los pacientes. Eso en cuanto a las especialidades y el cómo, pues es que en función de la tipología de centro, en función de las especialidades y de la dotación de recursos humanos y también de las infraestructuras, y cuando hablo de infraestructuras, hablo de la optimización de los recursos con los que estamos contando, en función de esas variables tendremos que empezar a trabajar. Pero nosotros consideramos siempre que ese análisis previo tiene que además incluir a los participantes que son parte de todo este cambio. Y ahí sin duda, antes de decidir el cómo, hay que sentarse y hablar con profesionales, hay que hablar con organizaciones sindicales que tienen mucho que decir en los dos sentidos, en el sentido de empujar y también en el sentido de decir esta es una línea roja que no se puede atravesar porque en el momento que abramos esa línea con unas especialidades o con unos centros y no con otros, lo que vamos a estar haciendo es de una manera indirecta quizá generando por lo menos desigualdades. No hablo en el término de desigualdad de forma negativa, sino ya no van a ser las mismas condiciones y ahí los sindicatos y sin duda las consejerías, los servicios de salud tienen que darnos claras instrucciones de cómo. Esto va a impactar directamente también sobre otros aspectos de organización como puede ser la necesidad de hablamos de trabajar en red, hablamos de optimizar determinados los resultados y la utilización de determinados recursos. Entonces, nosotros, insisto, desde Sedisa, debate técnico, análisis en profundidad de todos los impactos con todos los agentes que van a participar en esto y con esos elementos podremos empezar a dibujar las diferentes líneas de acción. Se puede hacer, pero no se puede hacer sin hacer ese análisis técnico previo. Y Lorenzo, en un área como atención primaria que ya de por sí atraviesa una situación delicada, ¿cómo se planifica esta transformación de la que hablaba Xavier? Yo creo que en estos tres modelos que hablaba al principio de la asistencia hay que tratarlos de forma individualizada a cada uno de ellos. En atención primaria lo que predomina es la atención continuada y la atención continuada se basa en turnos de 17 horas y alguno de 24. Sí que podemos y debemos ir hacia el trabajo de estas 24 horas y empezarlo a organizar de otra forma por el hecho en sí de lo que llevamos toda la conversación hablando de las 24 horas. Podría ser factible de una forma organizativa inicial hablar de estas 24 horas para que a partir de eso se pueda reestructurar el resto de atención continuada para mejorar las condiciones. Pero dentro de esas características individualizadas de los modelos diferentes de atención continuada o atención a urgencias hospitalarias que tenemos en una primaria ya por sí disminuida en recursos humanos que se adapta con mucha dificultad a todas estas necesidades que actualmente la población y que sobrevive y perdonen que llore un poco gracias al esfuerzo de doblar en muchos turnos y en muchas ocasiones por el propio personal que tenemos para dar una asistencia mínimamente aceptable porque el número de profesionales que ahora mismo trabajamos es realmente insuficiente para la necesidad de asistencia que tiene la población por lo que lógicamente para que se puedan disfrutar vacaciones o otro tipo de permisos obliga a doblar en muchos turnos y a doblar en muchas ocasiones también las guardias que se realizan. Pero habría que tratarlo individualizado y a modo de resumen y sobre todo comenzar con las jornadas de 24 horas que es así que se pueden organizar de una forma más sencilla sin unas necesidades de recursos muy altas.